¡Hola que nada! Soy Josanguz y bienvenidos a este vídeo porque hoy es un día muy especial, porque hoy es el anuncio de que se ha confirmado Nintendo 10... Pues no, no se ha confirmado ningún Nintendo 10, ni ayer, ni hoy. Mira que yo creía que esto era verdad, y ojo, ¿eh? Yo dije aquí, oye, que esto es un humor... O sea, a mí no me chingieron, ¿vale? A mí, a mí no me digáis nada. Yo también me he decepcionado, yo también me he ilusionado, ¿vale? Como no puede ser de otra forma, y aquí pues doy mi espacio en el vídeo, pues para deciros que, bueno, que esta semana no hay Nintendo 10 y... Me cago en la puta. ¿Por qué, Josanguz? ¿Por qué me merezco todo esto? ¿Por qué? Pero bueno, aún así, hay cosas interesantes que me apetece comentaros en el día de hoy, porque hay un par de noticias que, la verdad, son bastante interesantes. La primera de ellas es algo que, eh, ojo, ojo, esto sí que es confirmado, aunque no lo han anunciado, pero esto es, vamos, como sea Nintendo la persona que se está inventando estas cosas, pues ya para pegarles. Y es que anoche, Hora Española, se ha publicado un spot publicitario de Super Mario Ultimate, el típico de... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta jugar en Smash! ¡Y quiero ser el mejor jugador de todos! Y hay una cosa muy importante que aparece, no en el segundo 20, o en el segundo 25, o en el segundo 10, no, aparece en el segundo 1. Y es una escena, ¿vale? En el cual se ve la Nintendo Switch en un dock, y al fondo se ve, digamos, la televisión. Y se ve un modo de juego que nunca ha aparecido en este Super Mario Bros. Ultimate. Y es un modo que ha aparecido anteriormente en Data Mineos, ¿vale? Que mucha gente, pues, ha analizado el videojuego, y se han encontrado ciertos datos. Acordaos de que salieron datos de Jack, en referencia a Joker, a Brave, que todavía no tenemos ni puñetera idea, y a otras cosas. Pues bien, una de esas cosas era el creador de escenarios. Era un modo que, bueno, que conoceréis. El anterior título de Super Mario Bros. Ultimate, bueno, Ultimate no, Super Mario Bros. a secas. Y este modo consistía en crear tu propio escenario para disfrutar con amigos, y la verdad, dar creatividad a esos fans de, digamos, del juego, ¿vale? Que seguramente, pues, aprovecharéis esa creatividad para hacer escenarios divertidos. Pues bien, en este spot publicitario, abajo, donde se ve Amiibo, y también, creo recordar, los creadores de mí, también a la derecha se ve Stage Builder, ¿vale? Se ve borroso, pero vamos, está clarísimo que pone ahí Stage Builder, que es la referencia que hará y el título que se le llamaba al creador del escenario. Por lo tanto, aunque no esté anunciado, podemos confirmar que la versión 3.0 de Super Mario Bros. Ultimate va a tener el modo creador de escenarios, en el cual también, en este 3.0, se anunciará a Joker. ¿Cuándo va a salir esta versión? Yo supongo que este mes, porque, joder, el spot de este mes, se está hablando de que este mes va a salir Joker, así que tiene que salir este mes el Super Mario Bros. Ultimate, el 3.0. Yo creo que antes del 25 de mayo, por el tema de Persona, pero, yo pensaba que iba a salir mañana y me he comido la mierda. Y una pregunta que os quiero proponer en los comentarios es la siguiente. ¿Nintendo ha hecho AD de este anuncio, este creador de escenarios? Me explico. Podrían haber puesto cualquier cosa en el menú principal de este spot. Podrían haber puesto el menú principal, el de Smash, el del Internet, cualquiera. Pero, aún así, pusieron el menú donde está los creadores de mí, los Amiibo, creo que también el del entrenamiento, y, supuestamente, creador de escenarios. ¿Por qué han hecho esto? ¿Será que lo han hecho AD de para iniciar titulares de, bueno, de esta noticia, ¿vale? Que es un modo que ya estaba rumoreado y que ya estaba pensado. Y otra justificación de por qué esto no ha salido al principio de videojuegos, es decir, cuando salió en diciembre, es porque yo creo que esto no estaba preparado. Que, aún así, tenían que, bueno, retocar algunas cosas de este creador de escenarios para tenerlo listo. Por eso, yo creo que, bueno, que va a salir en la 3.0 y no salió en la 1.0, que era lo normal, ¿vale? Porque en otros videojuegos ya había salido y era muy extraño que esto no estuviera. Pero, bueno, decidme en los comentarios si realmente ha sido un desliz, ¿vale? Que se le ha escapado a Nintendo o si lo ha hecho a aposta para iniciar titulares en el día de hoy. Y, bueno, vamos a hablar de otra noticia que esto os quiero comentar con vosotros porque seguramente os va a interesar mucho. Ya sabéis que, a principios de junio, nos encontramos con el E3 2019 que ya no participan ni Sony ni Electronics o, al menos, de la forma más tradicional posible, la de la conferencia, ¿vale? Seguramente harán su State of Play y su no sé qué, pero la forma tradicional, la de la conferencia en el propio recinto, no lo van a hacer. Pero, bueno, sí, hay ciertas compañías que van a hacer su evento o también van a estar presentes en este test. Como, por ejemplo, como bien sabéis, Nintendo con su Nintendo 10, seguramente, y también presentando sus videojuegos y con su recinto en el evento, ¿vale? Y luego también tenemos a Microsoft, que es de las empresas más importantes que va a presentar sus novedades en esta conferencia y que, durante dos años seguidos, pues, para mí está siendo la mejor empresa en la cual anuncia sus títulos. Realmente, el año pasado y el anterior fue espectacular por parte de Microsoft. Pues bien, parece ser de que acaban de salir los primeros rumores de este E3 2019 y están enfocados, sobre todo, en Xbox, en Microsoft. Tengo que adelantaros, lógicamente, como siempre digo, de que estos rumores, pues, no están confirmados, así que a lo mejor esto cambia a lo largo de estos días, ¿vale? A lo mejor cambia, a lo mejor está desconfirmado. Bueno, ese tipo de cosas. Pero quiero encargar de que estos son rumores, así que no me pegáis, ¿vale? Y los primeros rumores de este E3 2019 han aparecido en un portal de videojuegos llamado Gessetera. 4chan. Bueno, no, no están 4chan. Y un usuario llamado Lecorian ha dado muchos datos sobre este E3 2019 por parte de Microsoft. Y os voy a comentar aquí, más o menos, qué es lo que va a haber en su conferencia. La conferencia inicia con Halo Infinite y un primer vistazo al gameplay del esperado título del jefe maestro. Luego se abrirá de Halo Master Chief Collection para PC, mostrando una fecha de salida y sus mejoras para esta plataforma. Luego enseñarán gameplay y fecha de lanzamiento de Gears 5 y Gears Tactics para los seguidores de Gears of War. Finalmente, Battletoads mostrará escenas jugables por primera vez luego del anuncio animado del año pasado. Sea of Thieves planteará el contenido que se lanzará por el resto del año 2019, que quedan algunos de veces por descubrir. Luego enseñarán un último trailer de Ori y La Voluntad de los Sabios. Luego un nuevo juego de mechas aún sin nombre. Luego además tenemos un anuncio muy importante que sería Dino Crisis, que mucho recordaréis este título. Y que, bueno, yo nunca he jugado, pero sé cuál es. Y el autor del rumor indica que se basa en cómo Capcom ha estado escuchando a su público muy seguido desde inicios del año pasado. Luego además tenemos un premier mundial del nuevo Sprint in Cell, con mayores detalles en la conferencia de Ubisoft. Que por cierto Ubisoft lógicamente va a estar en este test. Se presentará la nueva familia de dispositivos Xbox Scarlet, que hará su primera aparición. También tenemos actualizaciones para Xbox Live Update, información del proyecto X-Cloud. El nuevo juego de Ninja Theory es anunciado con el título Braid in Edge. Playground Games muestra su nuevo fable. Un t-shirt de la nueva franquicia de Gare. Y la compra de nuevos estudios. Creo que estaremos de acuerdo, incluso aunque yo no lo haya jugado, que lo más importante de este rumor es la presencia de Dino Crisis en esta conferencia de Microsoft. Este videojuego que mucha gente lo ha estado pidiendo, que Capcom ha estado, bueno, supuestamente escuchando estas peticiones. Y que saldría a principios del año 2020. Recuerdo, esto es un rumor. Y que Dino Crisis es cierto de que tiene un público muy, muy fan de este título. Así que no es descabellado pensar de que a lo mejor este título se pueda presentar en un futuro. Pero también la persona que ha presentado este rumor ha dicho algo muy importante. Puedo cambiar o actualizar la lista dependiendo de lo que ocurra y lo que escuche en estos 60 próximos días. Antes del E3. Pero creo que estoy contento con la mayoría de mis predicciones. Veanlo o no, las cosas pueden cambiar al último minuto por distintas razones. Lo que está diciendo básicamente es que esto lo toméis como un rumor. Porque esto es algo que, según esta persona, ha escuchado y tiene fuentes para corroborarlo. Pero que todavía pueden cambiarlo. A lo mejor Dino Crisis lo quitan o a lo mejor cualquier título lo quitan y lo presentan en un futuro. Así, ¿vale? Lo que está comentando es que esto es muy posible. Y para mí lo más destacado, para mí es Halo Infinite. Porque Halo es mi licencia favorita de Microsoft. Y tengo muchas ganas de saber este título. Lógicamente también quiero saber novedades de su nueva familia de consolas. Porque yo tengo ganas de saber cómo es la próxima generación de Microsoft y qué van a proponer para esta generación nueva que va a traer. ¿Vale? Si va a tener Game Pass, si va a tener Life, si se va a juntar como se ha dicho, si va a haber títulos intergeneracionales. Me gustaría saber qué hay de novedades con respecto a esta consola. Y lógicamente, sobre todo para los fans, tengo ganas de que vosotros sepáis las novedades de este supuesto Dino Crisis, este Split and Cell. Y algún título más como Battletoads, que seguro que a los fans de estos videojuegos, que yo realmente, siendo claros, yo no los he podido disfrutar. Pues al menos los veáis y disfrutéis de estas experiencias que nos van a mostrar en esta conferencia de Microsoft. Y una última noticia que os quiero comentar es que por fin se pueden cambiar los ID de la PlayStation 4. Al igual que en Xbox Live, el primer cambio de nombre es totalmente gratuito. Pero después, a partir del segundo cambio, tienes que pagar una cantidad de 10 dólares. No sé si esto lo hacen para no saturar los cambios de nombre, no sé si esto lo hacen para poquinar un poco de dinero. Pero la verdad, el tema del cambio de nombre, yo lo esperaba con ganas. Porque tengo un nombre malísimo de la PlayStation 4 y tengo ganas de cambiarlo. Para cambiarlo es muy sencillo, tendrías que ir a configuración, administrador de cuentas, información de la cuenta, perfil e identificación en línea. O también lo puedes cambiar en el PC en la página web de PlayStation Network. Además, los usuarios de PlayStation Plus tendrían un descuento del 50% y podrían cambiar su nombre por solo 4,99. A ver, mi opinión es que a mí me parece un poco caro el apoquinar 10 dólares para solamente cambiar nombre. Porque habría gente que no se pueda permitir el gastar 10 dólares solamente para cambiar un nombre de una cuenta de PlayStation. Pero, oye, puedo llegar a entender de que, bueno, se haga ese límite de precio para, digamos, esos cambios. Pero aún así me parece algo caro y que por 2 o 3 dólares lo podrían haber hecho perfectamente. Pero, bueno, han visto la oportunidad de hacer esto al igual que en su momento lo hizo Microsoft. Y han dicho, oye, pues vamos a aprovechar y así hacemos los cambios de nombre y así nos ganamos unas pelas. Así que, bueno, esta es mi opinión con respecto a estas noticias del día de hoy. Primero, por el tema del Smash Builder, que yo tengo ganas de ver si esto, la verdad, merece mucho la pena. Tendremos que ver si esto se anunciará en un direct o en un trailer o algo. Pero yo ya quiero a Joker, quiero el Smash Builder, quiero ya una actualización de más. Por favor, ya. Lo segundo, también quería saber vuestra opinión con respecto al tema de las filtraciones del E3. Me gustaría saber, pues bueno, si esto es lo que es, lo de Microsoft, si no es lo que es. Yo, la verdad, lo veo bastante con buen contenido y que a lo mejor algunas cosas, por ejemplo, lo de Battletops y lo de... Sí o CIS, ¿vale? Por poneros un ejemplo de Halo Infinite, sí que lo veo bastante probable. Pero bueno, vuestra opinión también está ahí abajo y podíais comentar qué creéis de todo lo que os he dicho. Y por último, ¿qué os parece la noticia del tema de la creación del ID? Y si realmente os parece bien que se cobre por este servicio, sea en Microsoft o sea en Sony. Si os parece bien o si os parece mal. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado y me decís vuestra opinión en los comentarios. Así que ya sabéis, dadle a me gusta si os ha gustado, suscribiros a la camaradería para entrar a los próximos vídeos, a los próximos directos, que no solamente hacemos directos aquí, sino también en Twitch. Y bueno, os lo he dicho, like, suscribiros a la camaradería y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!